Y dicho eso, vamos a revisar de inmediato videos que nos han hecho llegar los televidentes de Desperdicio de Agua. Revisemos el que nos envió, Eugenio. El agua corre por la avenida, corre por la avenida, llega a la esquina de Tres Ponientes con portales, baja hacia las naciones y sigue, pero por muchas caes. Acá he tenido muchos problemas, entonces yo quiero ver qué solución me pueden dar ustedes. Incluso yo uso un letrero, porque la gente, toda mi reclama. Mira. Bueno, eso pasa mucho en Maipú, Eugenio. Muchas gracias por el video. Ahora vamos a ver qué fue lo que grabó Cristian en la regla. Las 3 de la tarde. No sé cuántas horas iba corriendo esta cosa acá. Vine a la 1 de la tarde y esto seguía, o sea, ya estaba regando ya a la 1 de la tarde, son las 3 de la tarde y... Y esto es todos los días, todos los días. Una irresponsabilidad horrible. La manguera perforada como en 10 partes. Eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Primero, regar durante dos horas un pedacito de pasto y segundo, a las 3 de la tarde. Eso es lo que tenemos que corregir. No repitamos estas conductas, porque además nosotros también tenemos que hacer una especie de fiscalización social, porque la sanción social a veces funciona mucho más, ¿cierto? Así es que llamado de atención, tirón de oreja para esos vecinos cuando no cuidan este recurso, porque estamos sumamente preocupados. Estamos viviendo una situación muy, muy grave. Y ahora vamos a pasar a revisar lo que nos tiene preparado Luis Salamanca. Bueno, son varias cosas y recomendaciones bien prácticas, yo me imagino, para que nosotros lo podamos también aplicar en nuestras casas, porque todo parte en casa y estos cambios a nivel doméstico pueden hacer grandes cosas, ¿cierto? Priscila, hoy día estamos en antecedentes de que llevamos 14 años, 14 años de sequía, por lo tanto es hora de cambiar nuestra mentalidad. Empecemos a pensar distinto, de que esto llegó para quedarse, por lo tanto tenemos que tomar conciencia y ¿dónde empieza la conciencia? En nuestras casas. Por lo tanto, tengo acá algunos objetos que son de uso cotidiano, sin embargo estos usos cotidianos también tienen que ser frecuentes y mantenerlos siempre en nuestras casas. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es necesario. En el fondo es el agua que ocupamos en el baño, en primer lugar. Tengo acá un aparato que todos los excusados lo tienen, que es la parte interior del excusado. Este tiene este taponcito que es plástico, que hay diferentes precios y usted lo tiene en su casa. Este taponcito, ¿cierto? Se empieza a fallar, es decir, empieza a vencerse el plástico porque está sometido a agua 24 horas al día, va a empezar a filtrar agua. Y esa filtración de agua tan lenta que usted puede considerar insignificante, es tan valiosa que va a significar cerca de 70 litros de agua, una gota, 70 litros de agua diario. No, y eso además nos vamos a dar cuenta porque suena la taza del baño cuando nadie lo está usando. Exacto. De a poco, y vamos con la segunda parte. De a poco, cuando va faltando agua en el estanque, este es un flotador que no es nada más ni nada menos que un globo de plástico, el cual va a subir mediante este nivel de agua. En el otro extremo hay una válvula. Esta válvula, al topar, sella. Si baja el nivel de agua, vuelve a abrirse. Por lo tanto, la mantención de este fierro, lamentablemente los materiales no son de los mejores. Los fierros empiezan a podrirse, a corroerse. Y esto hace que el flotador empiece a dar un registro erróneo. Manténgalo siempre en buen estado. Y, ¿sabes qué? Yo lo cambié hace poco en una casa y fíjate que fallaba la conexión de plástico de acá. Como son elementos plásticos de no muy buena calidad, tienden a fallar frecuentemente. Ya, entonces lo primero que tiene que hacer la gente en su casa es revisar el estanque del baño para ver en qué condiciones están esos aparatos. Y fíjate muy bien en las noches, en las horas silentes de la casa, si esto hay un ruidito de agua, ¿dónde está? Vamos al jardín. En el jardín, primero que todo, tenemos esto, este aparatito que es una pistola, nada estrambótica, que está en todas las ferreterías de todo Chile. Regula con un gatillo el nivel de agua que voy a ocupar eficiente y eficazmente para regar exactamente lo que quiero regar. Súper bien. Por lo tanto, esto es muy bueno. No lo deja el sol, que con cualquier plástico se puede quemar. Por lo tanto, ocúpelo y ocupe el agua exactamente lo que necesita. En tercer lugar, tenemos esta esponja. Este esponja usted lo puede ver cuando los caballeros regalamos flores a las damas. Sí, sí, vienen los arreglos de flores. Exactamente. Absorben una cantidad de agua importante. Por lo tanto, ¿cierto? Sí, permiso, alcalde del Sámer. Entonces, ¿qué es lo compro en la floristería o lo puedo comprar en...? Lo puedes comprar en la floristería, lo puedes comprar también en cualquier, digamos, tienda del ramo. Y esto yo lo perforo así de fácil, miren, así de fácil. ¿Para qué? Y voy a poner que sean los tallos de las plantas que necesito guardar y no necesariamente cambiarle el agua regularmente. Por lo tanto, esto va a absorber agua y lo puedo poner de fondo, lo corto fácilmente. ¿A dentro de un florero? Dentro de un florero y la tierra encima. Y esto va a mantener la humedad del macetero, digamoslo, con los que vivimos en departamentos y lo podemos ocupar. Por lo tanto, y tiene una vida útil tremenda. Por lo tanto, esto es una muy buena solución. Sí, súper buena. Ya, te quiero contar algo a ti, a todos quienes nos están viendo, porque para que entiendan bien cuánto gasta de agua, algunos elementos que nosotros tenemos en la casa y preparamos una gráfica con eso, para que me sigan aquí. Mira, ¿ustedes sabían que lavarse los dientes con agua corriendo puede gastar hasta 20 litros de agua? Por persona. Por persona. Imagínense, si se lavan, y es lo habitual, tres veces al día, el que es más higiénico, puede ser hasta 60 litros. Ducharse, entre 80 y 120 litros. ¿Tienen ustedes alguna modalidad para ducharse de forma más corta? Porque algunos dicen, canta una canción. Mira, eso es lo que tú estás mencionando, yo lo he sentido con mis hijas, que ojalá que me estén mirando en realidad. Porque fíjate que tenemos parlantitos de estos USB, ¿cierto? Y les digo, chiquillas, tienen dos canciones para bañarse. Eso no significa que les voy a sacrificar la higiene. Por ejemplo, yo me ducho en una canción, ¿ya? Incluyendo el lavabelo. Pero fíjate que... Es de la canción también. Es de importancia. Rapsodia oemia, ¿no? Va a depender... También va a depender de, esto lo hablamos con Giancarlo recién, de que también el producto que yo elijo para lavarme el pelo sea biodegradable, porque no es tan solo la cantidad de agua que ocupamos, sino que cómo la contaminamos, ¿ya? Porque esa contaminación puede ser que esa agua sea inutilizable. Por lo tanto, los productos biodegradables certificados son un punto muy elevado. Mire, cuando hablamos de las aguas... Grises. Grises, por ejemplo, ¿con qué detergente lavamos la loza? Porque probablemente eso también lo podríamos utilizar para regar las plantas. Incluso la lavarropa, como dice ahora. Mira, 285 litros lavarropa. 15 y 30 litros se gastan en lavar los platos a mano. Bueno, y en este caso, si lavamos o quienes tienen la suerte de tener lavavajillas, es mucho menos la... A lo mejor hacemos un gasto una vez y después vamos a poder ahorrar mucha agua. Así que no lo descarten si tienen la posibilidad de comprar su lavavajilla, porque puede reducir eso a la mitad o incluso menos. Vaciar el estanque del baño entre 7 y 10 litros. Por descarga. Por descarga. Y en eso podríamos poner... ¿Hay alguna...? Efectivamente. ¿Alguna cosa que nos puede conseguir? Tenemos lo clásico, que son las botellitas de medio litro o las de litro. Las dejo llenas de agua adentro. Yo voy a poner adentro arena incluso. No tan solo agua, puedo poner arena. Arena humedecida, la cual volumétricamente va a ayudar a la descarga. No se va a afectar la descarga del excusado. Buenísimo. Sino que voy a ocupar menos volumen de agua en cada descarga. Ya, muy bien. Descongelar alimentos bajo una llave, lo que no se debe hacer. O sea, ojalá puede ser de un día para otro. Pero mira, 24 litros de agua. Cuando tienen una carne molida, por ejemplo, congelada, y no encuentran nada mejor que dejarlo bajo la llave para descongelar. O dejar la carne una noche antes. Eso es importante. Programar lo que voy a hacer el otro día y descongelarlo antes. O sea, es cosa de programarse nomás. Lavar el auto. 400 litros de agua. Ahora hay lavado en seco. Los lavado en seco, los lavado ecológico, que se llaman ahora. Exactamente. Claro, quizás todavía son un poco más costosos, pero son productos que te permiten lavar el vehículo en seco y no ocupar agua. Y en eso hemos avanzado, tiene razón Gianfranco. El baño de tina, 200 litros de agua. ¿Para qué bañarse en la tina si me puedo pegar una rica ducha también? Yo creo que ahí hay una costumbre que tiene que ser erradicada, aunque tengamos la infraestructura en el baño, las tinas son introducentes cuando son diarias o semanales. Hay casos especiales en el caso de los abuelitos, sin lugar a duda. Pero por lo demás, las duchas son mucho más eficientes y eficaces. Incluso al calentar el agua de su ducha, ponga un balde para recuperar esa agua fría antes de que se caliente y esa misma agua la puede reutilizar en su casa, en su departamento o en lo que usted quiera. A principios de este programa pedimos que nos enviaran dos cosas. Por una parte, denunciar este desperdicio de agua, que probablemente lo ven ahí en sus barrios, en sus comunas. Los hemos estado revisando. Pero también ideas para ahorrar agua, para cuidar el agua en la casa. Y es eso lo que vamos a revisar a continuación. Aquí tenemos una de las maneras para poder reciclar el agua de lavamanos, ¿no es cierto? Poner un envase plástico y cuando nos lavamos las manitos, el agua va cayendo ahí. El clásico tambor de pintura, también se puede poner en la tina de nuestro baño. Y toda el agua que se recolecta de la ducha va ahí, que también sirve para el baño. Aquí utilizamos el agua de la lavadora. Utilizamos un detergente que sea ecoamigable con el sistema. Aquí ya tenemos el aguita de la lavadora. Y vamos regando nuestras plantitas. Y si ustedes la ven, están preciosas. Por esto mismo. Maravilloso. Porque el agua de detergente, como no es tóxico para las plantitas, que es el detergente que utilizamos nosotros, entonces así crecen así de bonita. Ahí la elección de la detergente. Cada vez que una persona se da una ducha, lo que hace es dar la llave o grifo del agua en este caso y dejar por ahí el agua algunos segundos, esperando a que ésta salga galiente para recién ahí comenzar a bañarse. Este aparato lo que hace es justamente evitar que esa agua potable se pierda. De qué manera, desviándola hasta estos depósitos que tenemos acá para que después podamos consumirlos normalmente. ¡Qué bueno! Este vaso, a la vez de esta manguera, la vamos a depositar en estos recipientes. Hasta que salga galiente. Como pueden ver, el agua ya tomó la temperatura y ahora comienza a salir normalmente por la ducha para que nos podamos bañar. Nuestro sistema consta que tenemos conectado la lavadora, el lavamanos y la ducha. Ahí es donde cae todo el agua. Y ahí está una motobomba sumergible. Ya, esa motobomba es a corriente. Una vez que se activa, se activa cuando ya se llena más o menos el tambor o toma el nivel y comienza a tirar por esta manguera verde que está conectada. Ya, el agua sube y se va hacia el patio de la casa. ¿Le da presión por los requeridos? Está bien, desde la lavadora, donde sale el agua de la lavadora. Y siempre cuando se llenan las plantas, cambia el agua y las cambiamos a las otras plantas. ¡Oh! ¡Qué bien! Y acá tenemos agua y sale por esta habitación aquí. ¿Mira? Y así para que se rellen los sauces. ¿Te fijas que los niños nos están enseñando? ¡Qué lindo! Pero absolutamente, hay tantas ideas creativas y aplauso para todos ellos y atención porque vamos a estar recibiendo de manera permanente, mira se me llegaron a parar los pelos, de manera permanente estas ideas ingeniosas de los chilenos sobre todo porque pueden ser un gran aporte y por supuesto enseñarle al resto a cómo cuidar el agua.